En el día de hoy, Trollero y yo estamos expulsados durante 24 horas Deberemos sobrevivir completando los desafíos propuestos por Teddy Spencer Y cada desafío cumplido en otro lado de objetos super chetados ¿Lo conseguiremos? Deja tu like y suscríbete para descubrirlo ¡Hola chicos! ¡Hola a todos! ¡Gente de nuevo! ¡Soy Hardy! ¡Estamos en Minecraft! ¡Controllero! ¡Tutis! ¡Atenido amigo! ¿Cómo estás? ¡Uy, uy, uy! Mira un palo ¿Qué es eso de ahí? ¿O no? ¡Ey! ¿Qué es eso? Eh, Trollero, ¿qué es una P y una S? Es un... ¡La Playstation! Puede ser No, tiene que ser... ¿Qué es eso? ¡PS! ¡PS! ¿Qué es este lugar? ¿Por qué hemos llegado aquí de repente? Si estábamos tranquilos sin... ¡Hola! Trollero ¿Qué sitio es este? Oye, no sé qué es PS A lo mejor significa piedra sonámbula ¿Piedra sonámbula? ¡Me voy para adentro a ver qué se cuece! Laboratorio PS Vale, laboratorio Playstation seguramente ¡Hola! ¡Buenas! ¿Hay aquí un laboratorio? Solo personal autorizado Vale, pues nosotros no somos esos, supongo Eh... ¿Hola? ¿De aquí? Oye, Trollero, no hay nadie aquí Pues entonces... Si no hay nadie Eso quiere decir Que somos personal autorizado ¡Hola! ¡Claro, claro! Tiene sentido ¿Qué hay? No hay absolutamente nada en este sitio Toma, yo tengo palos Tolva, no hay nada ¡Eh! ¡Uh! Aquí hay dos pociones Dice Poción experimental ¡Uy, uy, uy, uy! Y que haya una cabeza al lado a mí no me da mucha seguridad, la verdad ¿Tú sabes que por tomar cosas experimentales pagan muy bien? ¡Ah! Pues me la tomo Que me paguen ¡A ver! ¡Hala! 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 ¡Hai! ¡Hai! ¡Me estoy mareando encima! ¡Hai! ¡Me estoy mareando! ¡Hai! ¡Dios mío! ¿Qué está ocurriéndome? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Por favor! ¡No puedo más! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde estamos? ¿Eh? ¿A dónde? Estamos en lo alto de... ¿Qué es esta cosa que nos rodea? No quiero probarlo ¿Por qué hay colores? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, aquí hay un cofre, ¿eh? ¡Uy! A ver... ¡Hay pan! ¡Y hay un libro! ¿Ondo? A ver... ¿Y eso? ¿Qué dice? Esta vez lo veníais buscando Os habéis bebido una poción que os deja esposados durante 24 horas ¿Qué dices? ¡Ay! 24 horas con este tío Debéis sobrevivir y cumplir los retos que salen ahí arriba Si lo hacéis, os daré la llave para romper la maldición Atentamente, Teddy Spencer Vale Ah, mira, dice que caminemos 500 bloques juntos Vale Claro, pues mira, pues me voy para allá ¡No, pero no caminas sin mí! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¡No, no, no camines sin mí! ¡No camines sin mí, trolero! Porque si salimos... ¡Dero! ¡Uf! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Uf, chaval! ¿Cómo te la has jugado? Me he tirado contigo, hombre Si salimos de esta cosa roja Pues moriremos ¿Tú ves? Hombre, mira, pruébalo A ver, mira ¿Ves? Hemos muerto completamente Y es que te lo he dicho Entonces, trolero Hay que tener muchísimo cuidado Vamos a caminar juntitos 500 bloques A ver qué ocurre Venga Vamos a ir Para allá, para allá Ay, espérate Que ahora no está contando los pasos Ahora hay que volver a llegar a 90 ¿Qué me dices? Mira, trolero Ya se ha desbloqueado la barrita A ver ¿Me sigues? Sí, te sigo Voy a darle a correr, eh Para ir más rápido Venga 3, 2, 1 ¡Pum! Venga, 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 venga Vale, bien, 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 bien ¡Uf! 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 Por favor, por favor, por favor Vale, hay que hacer 500 bloques Es muchísimo Es muchísimo, trolero Oye, pero ¿por qué tenemos que hacerlo en un desierto? ¡Qué calor! Hombre, pues porque al menos en el desierto no hay árboles con los que nos chocaremos Piénsalo así Por lo tanto, podemos hacerlo de una forma más sencilla Aunque bueno, si quieres que salgamos de aquí habrá que buscar una forma de salir del desierto Eh, que bueno No sé realmente por dónde puede no haber desierto Porque parece que estamos en un desierto completamente enorme, la verdad ¿No crees? Estamos en el desierto más grande de todo el mundo A ver Queda poco para los 500 bloques Atento, muchísimo cuidado Que pronto vamos a... Uy, 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 mira, saltando cuenta más bloques, parece, ¿no? ¿O qué? No lo sé Sí, la verdad Mira, 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 cuenta como... ¡Mira, qué rápido! Como más rápido ¡Uh, uh, uh! Salto, salto, salto Saltamos en círculos En círculos no parece que vaya más rápido Vale, lo completamos Ahí está Vale, me da un pico Me da un pico Camina mil bloques juntos Ay, pero bueno Y encima se está haciendo de noche Vale, trolero 100% tenemos que caminar juntos hacia algún sitio, bueno Que estemos más a salvo, la verdad Porque esto no me está pareciendo... No me está pareciendo muy a salvo Entramos al agua, ¿eh? Muchísimo cuidado Mira, mira El agua también cuenta súper rápido los pasos, ¿no? Mira, mira, mira Sí, tiene pinta Eso va súper rápido Vale, trolero Caminemos juntos Hasta los mil bloques Ay, ay Cuidado con el esqueleto Cuidado con el esqueleto Vale, vale, vale Tenemos que pelear juntos Vale, peleamos juntos Peleamos juntos Peleamos juntos Creeper asqueroso ¡Cuidado, no! Piensa que un Creeper puede explotar Y expulsarnos del área Y por lo tanto matarnos Vale, aquí hay una araña y un esqueleto ¿Deberíamos matarlos? Sí, sí, sí A por ellos No, no, no te acerques No te acerques, no te acerques Sí, 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 sí Araña asquerosa Vale Vale, fuera ¡Cuidado! Este maldito esqueleto Esqueleto, 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 esqueleto Esqueleto Vale, vale, vale Nos quedan ya muy pocos bloques ¡Trolero, corre! Viene un zombi, viene un zombi Un zombi, el zombi El zombi se va a enterar de lo que vale un pein Ya no nos puede haber dado una espada Eh, pues no lo sé Igual cuando hagamos esos bloques juntos Nos lo ponen Eh, espero que sí, la verdad Venga, vamos a continuar Ya queda nada Quedan 50 bloques Eh, yo creo que cruzando esto Oye, de verdad Podríamos encontrar perfectamente alguna villa o algo, eh Pero no hay absolutamente nada ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Qué es esto? Totem de la segunda oportunidad ¡Uy, qué bueno! Vale Ahora tenemos que picar 10 diamantes juntos ¡Ay, pero! ¡Pero que eso es muchísimo! Mira, ahí abajo hay una mina Pues venga, vamos para allá Vale, Tolero Sí que esta mina tenía futuro, eh Menos mal Vale Ahí veo diamante Estoy viendo diamante Hay que tener muchísimo cuidado Si no nos ven los esqueletos y los zombis y creepers Mejor, eh, yo creo Nos van a ver, ya verás Vale, vale, vale Pico, eh Primero El segundo ¿Vale? Tenemos dos Vale, vale, van dos Tenemos dos, tenemos dos, tenemos dos Uy, uy, no se han visto ¡Aparel, aparel! Vale, vale, vale Dale, 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 dale ¡Pum! ¡Pum, pum! Vale, vale, vale Hay más ¡Ala! Vale, se pegan entre ellos Se pegan entre ellos Vale, vale, vale Perfecto Ahí hay un diamante Aquí hay más diamante, eh Vale Uf, viene otro, viene otro Viene otro Cuidado Cuidado, cuidado ¡Ah! ¡Uy, chaval! ¡Mem, men, que te mato! ¡Uy, chaval! Vale, bien Ahí está Cuidado, 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 cuidado Vale Voy por el zombi, voy por el zombi Voy por el zombi Vale Que no nos alejemos mucho Perfecto Estupendo Lo tenemos ¡Uf! ¡Uy, Dios mío! ¡Pero qué de bichos! Vale, aquí Aquí hay diamante, eh Lo pico Lo pico Vale, ahí hay más diamante Aquí, aquí, aquí Venga, pícalo, pícalo ¡Uy, aquí hay un montón! Vale, pícalo, pícalo, pícalo ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Matar 50 mobs ¡Ay, pero bueno! Vamos a hacernos una espada, ¿no? Con estos diamantes Eh... Sí, 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 sí Oye Lo único que me he dado cuenta De que ahora no nos han dado ningún regalo ¡Ah, sí! Mira, tenemos más corazones ¿Es verdad? Vamos a hacernos una espadita Y a por ellos Vale, vale, vale Oye, ¿tienes una mesa de crafteo o algo? Sí, sí, sí Toma Estupendo, vale ¿Y cuánto diamante tienes? Tengo tres Vale, toma Hazte unas botas, aunque sea Para que hayas un poco más cubierto ¡Cuidado, cuidado! Vale, vale Maldito zombie Perfecto Y me voy a llevar la mesa de crafteo Porque nunca se sabe Igual luego la necesitamos para lo que sea Ahí está Vale, vamos a por los bichos Tenemos aquí esqueletos y zombies Necesitamos matar a 50 Que es muchísimo Ven aquí, maldito Hay muchos, eh Podemos matarlos Venga, venga A ver, no sé si hay 50 aquí Pero hay un montón Venga Oye, van a por ti solo Toma Por mí fantástico, la verdad Vale, estupendo Y ahí hay creepers A por ellos Cuidado, que vienen un montón de zombies por detrás Vale, a por los creepers primero A por los creepers primero A por los creepers Creeper, creeper ¡No puedes, vamos! No sé hablar Vale, aquí hay cuatro creepers Son cuatro bichos menos Uno, no, que no exploten Uf, va a explotar, eh Porque se explotan Vale, no Bueno Bueno Zombie asqueroso Zombie asqueroso Vale, vale A por más, a por más, a por más Uy, llevamos 10 nada más, eh Nos va a costar un montón Lo bueno es que en esta mira hay un montón de bichos Así que mira Ni tan mal Vamos a por ellos Cuidado, cuidado, cuidado ¡Eh, hay más diamante ahí! Y toma, toma, y toma Hay más diamante ahí Podríamos utilizarlo para hacer más armadura Cuidado, 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 cuidado Perfecto Qué tensión Vale, vamos a por más Vale, vale, vale Trolero, ya quedan pocos, eh Quedan muy poquitos Quedan tres Uf, uf, uf Ahí está el esqueleto, el esqueleto A por él, 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 a por él Pum, pum Y pum Vale, quedan dos Estos dos, estos dos Y pum Y pum Y pum Y pum, vale Madre mía, madre mía ¡Manda una Raygan, Trolero! ¡Una Raygan! ¿Cómo? Una pistola de rayos Mira, 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 mira ¡Hola! Vale Pone que entremos a Len No, holo Mira ese Hay que entrar a Len, Trolero Creo que podemos destruir al dragón con este arma, eh ¡Sí, es todopoderosa! ¡Venga, vamos a Len ¡Va, va, 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 va! Por ahí, no, por el otro lado A ver, tiene que ser por aquí Cuidado al bajar, eh No bajes de golpe Pues sí, mira, aquí lo tenemos Vale, ¡Ando! Y está abierto ya Vale Trolero, hay que entrar a la vez Pero, ¿qué acabas de hacer? Perdón ¡Hay que saltar, eh! Venga, venga, venga ¡Una, dos, tres! Vale, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Vale Ha funcionado, eh Mira Tenemos super solto Pero claro ¿Cómo? ¡Bien! No sé dónde estoy, Trolero Estoy bajando contigo Estoy bajando contigo Pero ¡Uy, va! ¡Qué torta! ¡Qué guantazo me he dado! Vale, Trolero ¡Vamos a por el dragón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no ¡Fuera! ¡Uf, chaval! ¡Qué tortón! Vale, vale, vale A ver, está ahí el dragón ¿Crees que lo podemos matar con la pistola sin romper nada? Yo diría que la pistola no... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué torta te he dado, Trolero! ¡Lo siento muchísimo! ¡Judeo! ¡Venga, venga! ¡Ponela, ponela, ponela, ponela! ¡Muere ya, muere ya, muere ya, muere ya! ¡Uy, se regenera, uso, regenera, uso, regenera! Pero no se regenera Lo suficiente, Trolero ¡Lo hemos conseguido! Pero ¿Habrán pasado ya 24 horas? ¡Hemos cumplido todas las metas! ¡Uy, qué torta! ¡Pues, claro que sí! ¡Pues, venga! ¡Que muera ya! ¡Y nos vamos, Trolero! ¡Wow! ¡Wow! Oye, Trolero Pero lo hemos estado en el mismo sitio otra vez ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Onda! ¡Una llave! ¿Y esta llave? Vale, vale, vale La voy a utilizar A ver, un momento 3, 2, 1 ¡No sé! ¿Hace algo? ¡Sí! ¡Trolero! ¡Se ha quitado! ¡Se ha quitado! ¡Se ha quitado! ¡Soy! ¡Uuuu! Perdón ¡Se ha quitado! ¡Se ha quitado!